Pues continúo con más dibujos Yo ahora voy a hacer el cartoon Y el turno es para Rick y Morty Yeah Vieron como votó Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacer a Morty Vamos a hacer a Morty Vamos a hacer a Morty Morty Rick y Morty No tengo que verlo I'm going to rip I'm going to leave the insane adventure That was really traumatizing I couldn't I'm out of Whoa, whoa, whoa Come on Morty Don't be like that You're the one that's crazy and chaotic 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 Crazy and chaotic